No sabes cuánto esperaba tenerte así otra vez. Me daba mucho miedo perderte, pero este beso me confirma que no te arrepientes de estar conmigo a pesar de todo lo que está pasando. No, nunca me podría arrepentir. Lo que me duele es que tanta gente esté enojada con los otros, pero aunque quisiera, no podré evitarlo. Te amo como nunca en mi vida había amado a alguien, a ver. Lo mismo siento yo por ti, mi amor, lo mismo. Y lo único que quiero es verte feliz. ¿Cómo está Tadeo? No le encantó lo de la mudanza porque no quiere vivir lejos de esta casa. Nada pinta fácil, pero por otro lado estoy muy contenta porque me dijo que me quería mucho. Y tú sabes que para él expresar sus sentimientos no es algo que acostumbre. Me da muchísimo gusto, mi amor. Y bueno, era esperarse que no le gustara irse de la casa. Sobre todo porque que los cambios drásticos afectan más a un niño en su condición. Sí, claro. Pero bueno, vamos a darle tiempo para que se acostumbre. Sí, lo bueno es que al final se pudo dormir ya muy tranquilito. Qué bueno. ¿Y no tuviste que pasar otro mal momento con mi madre? No, estoy evitando encontrarme con ella. No te preocupes tanto por eso. Yo sé que pase lo que pase, tú vas a saber manejar esto de la mejor manera como siempre lo haces. Y tan siempre. Ya quisiera yo tener un poquito de tu serenidad, de tu control. Oye, tú estás manejando todo esto, pero mucho mejor de lo que crees. Enfrentar el rechazo a uno mamá no es nada fácil. Tú lo hiciste y mira, te mantuviste de una sola pieza. Eres único, amor. Mi amor. ¿Sabes? Puede que todos crean que somos los únicos que deberíamos rendirle cuentas a la familia, pero no. ¿Por? Casi podría asegurar que mi madre y su inquilino tienen una relación. No tengo pruebas, pero así lo percibí.